No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Me vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas Has dejado enjar que todo es mi sentido Pones a prueba el botón que genera los latidos de cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón No estás presente Y la libertad de tu honor Dejame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde suelo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Tocándose en mi alma Y que tiene en mi mente Y somete en mi cuerpo Tocándose en mi mente Y que tiene 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 en mi mente Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro por la tierra Déjame atado a este amor Atado a este amor